De mañana en ocho días habrá Dios donde andaré Otros aires me darán y otras tierras pisaré Qué bonitos ojos tienes, me gusta lo negro de ellos Con su linda miradita me marían con sus destellos Antes que te conociera yo ya entonces te soñaba Y en los ángeles del cielo casi siempre te miraba Dime fieta de mi vida, dime yo si es que me quieres Ya no escondas tus amores, di que soy de tus quereres Y ahí, chiquita Yo me vine para el norte para ver si te olvidaba Pero en todas partes mi alma donde quiera te encontraba Ya te dejo, ya me ausento, ya me voy para mi tierra En la tierra calentana por allá mi alma te espera Ahí te va, chavo La calidad de cinco estrellas Donde andará mi consentida Donde andaran aquellos ojos soñadores Mi corazón llora y suspira Pues le hace falta el calor de sus amores De mañana en ocho días De mañana en ocho días habrá Dios donde andaré Música Otros aires me darán Y otras tierras pisaré Música Y sea por Dios que esa mujer te vaya Música Si el destino así lo quiere me tendré que conformar Música Y sea por Dios que esa mujer no vuelva Música Música Porque al cabo si le ruego vaya a creer que vale más Música Cuando te vayas me dejas Las llaves entre las rejas También tengo que partir Música Me voy a estar un ratito Para recordar lo bonito Que tú me diste al partir Música Música Mentiras me destrozaron mi vida Música Me han llevado hasta el último rincón Música Mi cariño Están sufriendo noche y día Música Cada día Está muriendo el corazón Está muriendo el corazón Música 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 ¡Tierra caliente de Ceroa! ¡Ahí te va lo chingón! Y sea por Dios que esta mujer se va a hallar ¡Tierra caliente de Ceroa! Si el vecino así lo quiere me tendré que conformar Y sea por Dios que esa mujer no vuelva Porque al cabo si le ruego vaya a creer que vale más Y yo le di mi corazón y mi alma Pero vi un desgraciado a nuestro amor separar Y la infeliz que tanto yo adoraba No se pone un cara de ser todo mi amor Y yo no soy activo ni orgulloso Y jamás en el desquite pensará mi corazón Pero hay un Dios muy justo y poderoso Que sin alarde y sin azote vengan a su traición Y sea por Dios que esa mujer no vuelva Porque al cabo si ya vuelve no lo habré yo de querer Y quiera Dios que el otro le entretenga Y así me quito ya de tanto padecer Y así me quito ya de tanto padecer Las llaves entre las rejas, también tengo que partir. Me voy a estar un ratito, pa' recordar lo bonito, que tú me diste al partir. Cuando te fuiste lloraste, y aquí en mi pecho dejaste, una herida y una cruz. Cuando te fuiste lloraste, y aquí en mi pecho dejaste, una herida y una cruz. Cuando te vayas me dejas, las llaves entre las rejas, también tengo que partir. Me voy a estar un ratito, pa' recordar lo bonito, que tú me diste al partir. Cuando te fuiste lloraste, y aquí en mi pecho dejaste, una herida y una cruz. Cuando te fuiste lloraste, y aquí en mi pecho dejaste, una herida y una cruz. Me voy a estar un ratito, pa' recordar lo bonito, que tú me diste al partir. Cuando te fuiste lloraste, y aquí en mi pecho dejaste, una herida y una cruz. Cuando te fuiste lloraste, te fuiste lloraste, y aquí en mi pecho dejaste. Te llevaste lo mejor que yo tenía, acabaste con toda mi juventud. Me dejaste solo y triste en esta vida, como lo hacen muchas hembras como tú. Si has pensado que he caído en la tristeza, te aseguro que me voy a levantar. Con tan solo sacudirme la cabeza, de mi mente yo te tengo que borrar. Las heridas, con el tiempo van sanando. Y la mía, sé muy bien que sanará, porque todo en este mundo va cambiando. Y otros brazos me tendrán que consolar. Y no llores, no más, acuérdate, cervando mortal, va. Así es, compa. Música Cuando sepas que ya tengo otro cariño, no me busques porque muy tarde será. Música No te vuelvas a cruzar por mi camino, mejor deja nuestras vidas como están. Música Música Las heridas, con el tiempo van sanando. Música 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 Con tu despedida, me estás matando amor de mi vida. Música 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 Tal vez es castigo, que Dios me ha mandado, por quererte así. Música 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 por siempre en mi corazón, chiquita. Un lindo recuerdo, no guardo en mi mente, de aquellos momentos que a tu lado viví, cuando entre mis brazos, con palabras tiernas, tú me decías, que solo eras mía, y lloro para ti. Esta despedida, es más que un adiós, con tu despedida, me dolió el corazón, pero tu recuerdo, lo guardo en mi mente, vivirás por siempre, en mi corazón. Se me está acabando lo bueno que soy, y me está llegando lo malo por dentro, yo no sé matar, pero voy a aprender, para disipar todo el mal que me has hecho, y si llego a ser asesino por ti, pagarás por eso derecho al infierno. Ya me estoy volviendo tan bien como tú, como tú lo hacías en la iglesia del pueblo. De rodillas besaba la cruz, y llorando con golpes de pecho, yo creí que rezabas por mí, ¿quién iba a pensar que me estabas mintiendo? Si por estas cosas que acabas de hacer, se molesta Dios y te manda el castigo, yo voy a rezar un rosario por ti, para que te perdones lo malo que has sido, y si ya te tiene en el fuego el Señor, yo sería capaz de quemarme contigo. Ya me estoy volviendo tan bien como tú, como tú lo hacías en la iglesia del pueblo. De rodillas besaba la cruz, y llorando con golpes de pecho, yo creí que rezabas por mí, ¿quién iba a pensar que me estabas mintiendo? La mujer que era toda mi vida, se marchó con otro. Tierra caliente guerrero, me dejó en esta triste agonía y desesperación. He jurado matar si algún día la encuentro a mi paso, pues al irse se llevó un pedazo de mi corazón. La traición se paga con la muerte, que un beso tan grande. En el colmo de mi mala suerte, a mí me tocó. Odio al hombre que sin conocerme, me hizo esta jugada. Que si la ocasión se prestara, lo hubiera hecho yo. Los amigos, los de ella y los míos, temen por su vida. No me quieren decir dónde se haya, y tienen razón. Yo los dejo que crean que un día yo voy a matarla. Aunque sé que voy a perdonarla, porque nunca ha dejado de amarla este corazón. Los amigos, los de ella y los míos, temen por su vida. No me quieren decir dónde se haya, y tienen razón. Yo los dejo que crean que un día yo voy a matarla. Aunque sé que voy a perdonarla, porque nunca ha dejado de amarla este corazón. ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué sentimiento te impulsó para dejarme? ¿Y qué ganas de destrozarme el corazón? Tanto tieme que hasta por ti pensé matarme Oh, qué ironía de este mundo tan traidor Si un día regresas con tu amor a provocarme Yo te aconsejo, se te olvide la intención Porque un amor cuando es sincero nunca miente Tú me has pagado con monedas sin valor Te perdoné una vez y lo volviste a hacer Y te burlaste siempre de mi corazón Ahora comprendo que tu amor no vale nada Eres moneda que has quedado sin valor Si un día regresas con tu amor Si un día regresas con tu amor a provocarme Yo te aconsejo, se te olvide la intención Porque un amor cuando es sincero nunca miente Tú me has pagado con monedas sin valor Te perdoné una vez y lo volviste a hacer Y te burlaste siempre de mi corazón Ahora comprendo que tu amor no vale nada Eres moneda que has quedado sin valor Donde andará mi consentido Donde andarán aquellos ojos soñadores Mi corazón llora y suspira Pues le hace falta el calor de sus amores Tierra caliente y en mi jardín sembró claveles Y me juró que volvería cuando florearan Pero esa aprieta ya no vuelve Ya vino el tiempo en que las flores se secarán Me mataran las negras penas Si ya no vuelve sin su amor me voy a morir Será mejor hallar la muerte Para que así nunca jamás vuelva a sufrir Yo me emborracho en las cantinas Dicen que el vino es el que cura un sentimiento Pero les juro que es mentira Porque jamás se me ha olvidado lo que siento Me mataran las negras penas Me mataran las negras penas Si ya no vuelve sin su amor voy a morir Será mejor hallar la muerte Para que así nunca jamás vuelva a sufrir Anoche estuve llorando Horas enteras Pensando en que solo tú eras Toda la causa de mi sufrir Mi vida Mi vida ¿Por qué te alejas? ¿Por qué me dejas? Si sabes que en este mundo Sin tu cariño No he de vivir Ay, como sufre mi pecho Por Dios no hay derecho Que tú seas así No, ya no puedo aguantarme Si tú no regresas Me voy a morir Ay, 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 ay Y si no regresas chiquita Seguro que sí Horá Anoche estuve llorando Horas enteras Pensando en ti Vida mía El nuevo día Me sorprendió Después me quedé dormido Y en este sueño Logré tenerte en mis brazos Se fue brillando Y murió el dolor Ay, como sufre mi pecho Por Dios no hay derecho Que tú seas así No, ya no puedo aguantarme Si tú no regresas Me voy a morir No sé ni por qué ni cómo Entraste dentro de mi alma Lo cierto es que desde entonces Traes de cabeza Mi corazón No sé cómo diablo sacarte Lo cierto es que te adueñaste Más que de mis días De mi corazón Te llevo Te llevo Más allá del sueño Te encuentro En cada momento A cada pensamiento En cada paso Quedó Quisiera olvidarte mi vida Pero tus besos Pero tus besos Y tus caricias Me hacen tanta falta Me falta Tu amor Porque tú Te metiste en mi sangre Donde no entraba nadie Cuanto amor Quien despertó estas ganas Para llorar y amor Fuiste tú Que me abrió estas heridas No las puñaladas No las puñaladas Heridas de amor Bien pegadas Bien pegadas En el corazón En el corazón Oh Señor Como la olvido yo Si ya no es para mí Ayúdame a olvidarlo Ayúdame a olvidarlo despertó estas ganas para llorar y amor fuiste tú quien me abrió estas heridas no las muñaladas heridas de amor bien pegadas en el corazón oh señor como la olvido yo si ya no es para mi ayúdame a olvidarlo que Dios te perdone lo que has hecho a mi triste vida que al fin con tu ausencia por el mundo va perdida que puedo pedirte si tú fuiste mi único anhelo y no habrá consuelo por toda una eternidad que hiciste de mi alma cuando yo más te adoraba por odio y desprecio me pagaste lo que te amaba amorcito santo sé que nunca volveré a verte por eso brotando el más grande y cruel dolor que hiciste de mi alma cuando yo más te adoraba con odio y desprecio me pagaste lo que te amaba amorcito santo sé que nunca volveré a verte por eso brotando el más grande y cruel dolor amor si me puso Tus mentiras me destrozaron mi vida Me han llevado hasta el último rincón Mi cariño está sufriendo noche y día Cada día está muriendo el corazón Qué difícil es vivir sin alegría Gran martirio, sufre el alma y corazón Tú y las copas me destrozaron mi vida Como un triste manantial que se secó Música Vago triste, muriendo muy lentamente Sin encontrar ni un consuelo para mí Tus mentiras siempre traigo en mis recuerdos Y atormentan a mi débil corazón Qué difícil es vivir sin alegría Música Tú y las copas me destrozaron mi vida Como un triste manantial que se secó Música Qué manera De echarme al olvido ¿Qué manera de echarme al olvido? Cuando más necesito tu ayuda Tierra caliente de Jeroa Hice mal con engreirme contigo Ya que solo me diste amargura Si hace tiempo lo hubieras sabido No cometo esta triste locura Ya que tú me enseñaste a quererte Con amor y pasión desmedida Música Antes de irte de mí para siempre Ahora enséñame como se olvidar Cuando ya no me duela perderte Vete pues y que Dios te bendiga Música Si te llegan a herir los fracasos No te olvides que cuentas conmigo Hagarás un refugio en mis brazos Yo estaré en este mismo camino No deseo ni a mi peor enemigo La tristeza tan grande que traigo Este adiós para mí es un castigo Y con él yo no sé lo que pago Me porté muy derecho contigo Y acabaste mandándome al diablo Si te llegan a herir los fracasos Andaba yo en la parranda Las horas que me pasaban Cuando de pronto alguien grita Que un compas se aceleraba Andaba bien arreglado Y un perico lo trababa Yo me levanté deprisa En la mesa donde estaba Me fui derecho a mi compa Pa' ver cómo lo ayudaba De pronto saqué otro pase Pa' ver si se controlaba Dicen que el pase es sabroso Pero también peligroso Porque a muchos de mis compas Ya los ha mandado al pozo Así es que tengan cuidado Al mirarlo con sus ojos No solo de ese veneno No suceden estas cosas También hay cosas bien lindas Como la chiva famosa Tentación nos causa a todos Probar de todas las cosas Dicen que el pase es sabroso Pero también peligroso Porque a muchos de mis compas Ya los ha mandado al pozo Así es que tengan cuidado Al mirarlo con sus ojos Me dicen el curandero En la ciudad donde vivo Porque al que amanece malo Si vas conmigo lo alivio Yo siempre tengo el remedio Pa' curar a mis amigos En Santa Ana, California Yo tengo mi residencia Tengo amistades de sobra Que ya de eras me aprecian Me he prestido muy humilde Pero eso no me avergüenza Soy de puro Michoacán Y con orgullo lo digo Muy cerquita de este güeyo Tengo a mis viejos queridos La raya lleva por nombre El rancho donde he nacido Todos los que me conocen Saben que soy muy formal No me gusta pedir miedo Que no es por apantallar Si puedo pago al contado Pa' que no tengan que hablar Me gusta tomar coñac Pero eso no es muy seguido Me gusta gozar la vida Con todos mis amigos Me gusta escuchar la banda Y con acordeón los corridos Quiero mandarle un saludo A mi viejito querido Enrique lleva por nombre Y Hernández es su apellido De mí se siente orgulloso Por lo derecho que he sido Me gusta mucho la sembran Como todos mis fracanos Al que es amigo de eso Yo siempre le doy mi mano Si quieres saber mi nombre Ricardo Hernández me llamo Ya nos pusieron el dedo Alguien en los federales Si no se miran mi compa Con carita de amigables Yo soy como el toro bravo No me gustan los corrales De la misma forma pienso Vamos con indoleación Si me quieren en la cárcel Mejor me voy al patrón De que los que se emparejen Le van a dar un quemón Echese un pase mi compa El último hay que brindar Esta roca la libramos Lo vamos a celebrar Con los copas de la mafia Un kilo nos lo esperan Se emparejaron los feos Compita hay que saludarles No hay que matar esta gente Las chantas hay que poncharles Que al cabo cuando las parquen Ya cruzamos por Nogales Ya quedó libre el camino Todos salimos ganando Salgamos la mercancía Que ellos siguen respirando Pa' qué dejar tantos muertos Y tanta gente llorando Ya se hizo la machaca Compita un niño nos llama Y claro para bajarlo Hay un cartón de bujanas Mi Julia tan tierna hermosa Nos vemos en la semana Por qué me aventé a unos tragos Hoy tengo la boca amarga Me divirtió a lo bonito Con codita la premada Los gallos siempre son gallos Al gallo es su gallinero El perico siempre el verde En todito el mundo entero No le pongas leña al fuego Porque te puedes quemar Nunca tories las abejas Si no cortas el paral Como lo dicen por ahí Es mejor que me lo creas Los toros se ven de lejos Porque de cerca te cuerdas Nunca hay que sacar la lengua Si no tienes de qué hablar El veneno es ponzoñoso No te vayas a hiervar Adiós toda la premada Yo me voy a retirar Yo me voy a retirar Amigos de nuevo Amigos de nueva cuenta Justo tengo en saludarlos Sigo con mis animales Pues no puedo abandonarlos Porque me dan mucha plata Sin tener que alimentarlos A mi perico lo quiero Por su color tan bonito Pero es un poco curioso Porque este no tiene pico Y viene desde Colombia Mi codiciado perico Mis animales son rinos Siempre viajan en avión Hasta les dan pasaportes Algunos de migración Pues llevan buena tacada Cuando hago mi operación Sin olvidar a los otros Que buena la Navidad Mi chivita cariñosa La traigo de Michoacán Y mi gaño de Perea Lo es Porto de Juliaca A los que me andan buscando Y no me pueden hallar Porque no les tengo miedo Una pista voy a dar Soy de Mochis, Sinaloa Vayan a buscarme allá Aquí traigo un celular Y un piper de largo alcance Cuando algo se les ofrezca No duden en reportarse Y digan que animal quieres Y también donde entregarse Tengo una mina en la sierra Que me ha hecho muy poderoso Polar extraño a Montoya Yo digo que es buen negocio Pues mucha gente consume De mi famoso tesoro El oro verde le llamo Sin temor a equivocarme Más cual si fuera dorado Muchos vienen a comprarme Me he vuelto internacional Que es lo para todas partes En los Estados Unidos Este oro es muy cotizado A mucha gente le gusta Aunque se encuentre penado Que no es delito Es deleite Dicen los gringos mentados El trabajo que yo tengo A muchos les causa envidia Pues he ganado el dinero Que jamás soñé en la vida Vivo como un gran señor Ay que chulada con pitas El gobierno mexicano La mina no la conoce La tengo bien escondida Para que ellos no se enojen Para que no me descubran Reparto muchos millones La mina es muy productiva No me la puedo acabar A diario le encuentro vetas Donde poder trabajar Y en Sinaloa se produce La de mejor calidad En varias partes del mundo Mucha gente es ganadera La crianza de animalitos Y manejo rico a cualquiera La chiva y el periquito Para el gallo preparan la tierra Esos tres animalitos Se quieren como a la vida El famoso periquito El gallo giro y la chiva Pero cuanto es más valioso Me refiero a león Que los cuida La cría de estos animales Rápido sigue en aumento Este zoológico es grande Sus sueños viven con ventos Un león es quien los vigila Es el cuarto animal siempre atento El mundo tiene de todo Y nada debe asustarte Pero al gran fe y de la cerca Nunca debes armarte Porque a sus tres compañeros De seguro que va a presentarte El león que cuida el negocio Nada le falta en la vida Mas si la suerte le cambia Ya sabe a lo que le tira Preso en su jaula de acero Como el gallo El perico y la chiva Quedó vacía la celda Y el reclusorio muy triste Porque detrás de las rejas Los reos estaban felices Mientras estuvo allí el jefe Nadie pensaba en salirse Era una celda de lujo Que no parecía cárcel Con un sistema de radio Y un televisor bien grande Tenía muchos privilegios Donde vivía el personaje Todos ahí lo envidiaban A ese señor de señores Porque tenía guarda espalda Y aparte los heladores Se hacían de la vista gorda A cambio de sus favores Ya ven como es el dinero Tanto tienes cuanto vales Desde la celda de lujo Seguía haciendo sus tales Como el hotel cinco estrellas Y sin contar los costales En un pueblo de Jalisco Fue donde hicieron la fiesta Con gente de los carteles Y otros que apenas comienzan Para recibir al jefe Y ajustar algunas cuentas No puedo decir los nombres Del jefe y de aquella cárcel Solo sé que en Culiacán Tenía ganas de pasearse Y darse una borrachera Con sus buenos desenfances Un compa le dice al otro Ya casi nos amanece Ya nos falló el comprador Hay que ocultar los hostales Ya vemos muy bien la carga Y mañana a ver que sale En la mesa martireña Cerquita del cerro Bola Una pista clandestina Escondida entre la sierra Ahí llegaron a comprar Los cargamentos de hierba Aquellos compás se dieron Agua en precio en cargamento Y los dos se retiraron Se veían muy contentos Y se fueron a tomar A la cantina del pueblo Les cayó la federal Para atrapar a los compas Que al momento de parar Botaban las casquilleras Se acababa la partida Y se pelan pa' la tierra Los compas siguen sembrando Y levantando cosechas Todavía siguen bajando Al pueblito, a la cantina Toda la gente nos quiere Porque son madera fina Se terminó mi trabajo A causa de un envidioso Pensaba que era mi amigo Me equivoqué, reconozco Porque me fue a balconear A quitarme mi negocio A los amigos que tuve Cuando gastaba dinero Ya no los he vuelto a ver Ahora que estoy prisionero No se acuerdan de su compas Al que juraban quererlo Se terminó mi trabajo Se terminó mi trabajo Y también mi libertad Quiero darles un consejo A los que quieran sembrar Cuídense de los amigos Pues los pueden traicionar Tener éxito no es el dinero No se puede medir de esa forma Hay quien piensa que ganar centavos Y teniendo amigos de este sobra No mi amigo eso no es ningún triunfo No te alabes con tu misma sombra Te lo digo yo por experiencia Paso a paso he llegado muy lejos Con los años que tengo de vida Puedo darte tal vez un consejo Que has ganado por ir tan deprisa Vale más que te veas al espejo Hay quien dice que el dinero cambia Las personas en un cien por ciento Yo sí que hoy estoy muy de acuerdo Que se vuelven un poco altanero El tener el éxito en la vida Es poder disfrutar con tu gente No dejes que el dinero te impida Saborear toda tu buena suerte Hay quien dice que el dinero cambia Las personas en un cien por ciento Yo sí que hoy estoy muy de acuerdo Que se vuelven un poco altaneros El tener el éxito en la vida Es poder disfrutar con tu gente No dejes que el dinero te impida Saborear toda tu buena suerte Señores yo soy Rolando Y Mote es mi apelativo El cerro vengo bajando A visitar los amigos Juana me anda acompañando Por toditos los caminos Juana nació ahí en el cerro Yo le conseguí papeles Por eso pone ya cruzo Seguido por los retenes Por Juárez es más seguro Pero hay que soltar los verdes Juárez es muy escandalosa Hace volar al gobierno También la migra También la migra la quiere Ya le ande echando los perros Por eso es que a mi Juanita La escondo allá entre los cerros Y que se oiga ese estrelló De los machos de chiquita De los machos de enseguida Juanita me ha dado mucho ¿Cómo podré agradecerte? Aunque me pase con otras A ti te llevo en la mente Cuando rezo siempre pido De los machos de chiquita De los machos de chiquita De los machos de chiquita Yo te cuido Yo te cuido ¡Siento ser pajarillo! ¡Siento ser pajarillo! Alejandrino y Roberto y Nacho sus compañeros Un pelotón de soldados y un teniente traicionero Salieron del zapatero con un guagua y abastita Nadie sabía que la muerte de ellos andaba cerca En manos de aquel teniente que ya los traía en la lista Los peces estaban comiendo al pie de una verde espalda Cuando llegaron los guachos tirándole sin jama y salva Mataron a Alejandrino con un balazo en la espalda Roberto como un buen gallo su pistola manoteó Fue herido como una fiera por entre el pastor rodó Parando su pistola al teniente le pegó No cerramos el copa Roberto Ahí le vamos Bonita super comando La que Roberto traía Que era la primera vez que le salvaba la vida La besaba con cariño cuando el teniente caía Al ver caerán semiente con guachos y aportigaron Al ver caerán, Nacho y Roberto que nunca se acobardaron En la lluvia de balas de la muerte se escaparon Roberto muy mal herido al despuntar nuevo día Pasando por huisquelites al zapatero volvía El albo celeste nuevo a los de caballerina Llegó su hermano mayor de los Estados Unidos Para ayudar a Roberto Con el albo celeste nuevo a los de caballerina El albo celeste nuevo a los de caballerina Y también nos dijeron Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.